y el pantalón es necesario amigo disculpa este casting es solo para mujeres sigo yo si, ven tu, pasa permiso, buenas pasa adelante por favor, quítate la chaqueta y la camisa gracias sigo mamá y el pantalón es necesario bueno, tu ministra va a hacer el casting o no es necesario obviamente, tengo que verte sin ropa porque necesito saber donde están tus lunares donde están tus cicatrices todas las colores que tiene tu cuerpo así funciona esta industria pero y si no quiero no quiero, bueno perdón, aquí no podemos lidiar con tus inseguridades si tu no tienes alguna inseguridad no puedes trabajar aquí sabes cuantas mujeres quisieran estar en tu lugar y sabes cuantos años de cárcel te van a caer por abuso a las mujeres y estupro hazme favor y párate que vas preso vas preso porque yo soy la detectiva Juliana Guerrero derechito, alo, ya tengo alza fechoso si, con las manos en la mano vamos siguiente ah, pero él está primero no, 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 este casting es solo para chicas así que te espero adentro aquí fue si a ver quítate la blusa pero es que no montaste ni de traje de baño ni de desnudo, no entiendo ah aquí quien es el fotógrafo, tú o yo colabora ahora quítate el pantalón disculpe no, eso no lo voy a hacer mira los clientes aquí son muy exigentes les gusta ver piel así que colabora un poco, ¿sí? si es que no lo voy a hacer si no lo vas a hacer, entonces retírate porque mujeres como tú aquí no me sirven ¿sabe quién es el que no sirve? tú, por abusador yo soy la dueña de esta empresa y aquí no hicimos ningún desnudo así que a partir de la policía esperándote no solo vas a excedir sino que también vas preso gracias